Cuba Información Como militante, como revolucionaria, como mujer, como madre, creo que este es el momento de unir fuerzas. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Y en este momento la revolución no es solamente defender esa revolución política de un país en concreto, es la revolución del ser humano. Si nosotros como venezolanos empezamos a buscarnos debajo de las piedras para poder rescatar 500 venezolanos chavistas que existen en España, ¿ustedes habían escuchado que en algún momento o en algún programa o en alguna revista se diga que existimos venezolanos chavistas aquí? No. Parece que no existimos. Yo veo con admiración, participo activamente de la solidaridad con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua. Hemos viajado a Bruselas como periodista, me ha tocado irme a Alemania, Noruega, Dinamarca, a donde sea del territorio español, pero nunca los asuntos de Venezuela estuvieron tratados por el pueblo venezolano radicado aquí. Aquí en España solamente se conoce la oposición y pareciera que no existimos. Y los que existen son cuerpos consulares diplomáticos. Y eso es falso. Es uno de los paradigmas más sobre Venezuela. Nuestro país, este es un escenario para Cuba, pero Venezuela está muy ligada a Cuba. Tenemos mucho que agradecer a esa inspiración que tenemos de Fidel Castro, del pueblo cubano, de la resistencia que ha podido demostrar al mundo durante 57 años. Venezuela no entró en revolución cuando llegó Chávez, señores. Nosotros vamos por la quinta revolución. La primera revolución se dio en 1492 cuando desde por aquí salió un señor con tres calaveras. Y tuvimos la primera revolución que fue la revolución indígena, la resistencia indígena. Cuando nosotros teníamos un imperio europeo sobre los pueblos latinoamericanos, y hablo de la tierra donde nací. Después viene una segunda revolución que la inicia ¿quién? Francisco de Miranda y Simón Bolívar, libertador de cinco países. Y entramos en revolución. Y en 1830 se paraliza la revolución por la muerte del libertador. Traicionado, con una camisa prestada, enfermo y solo. Pero dejó sembrado un pensamiento bolivariano. Después entramos en una tercera revolución que la inicia un loco maravilloso llamado Ezequiel Zamora, que empezó a buscar la justicia social. Porque la iglesia católica se encargó de que no existiera igualdad, sino que existiera caridad. El diezmo. Pero ¿qué pasó? Lo mataron. Luego se inicia otra intentona del bravo pueblo venezolano por recuperar la soberanía sobre nuestra riqueza. Venezuela, les recuerdo, que aparte de ser el primer país con la mayor reserva de petróleo del mundo, ahora también tenemos, para nuestra desgracia, oro, plata, diamantes. ¿Qué pasó? Teníamos nosotros a Gómez, quien estaba en el gobierno, por decirlo algo, eso sí era una dictadura. Y Gómez leía al revés. Y le decían, general, está leyendo al revés. No, es que el que sabe leer, lee al derecho y al revés. Y era que el tío no sabía leer. Y él se vendió todo nuestro patrimonio al justo surgimiento, no resurgimiento, surgimiento del imperialismo yanque. En los años 60, 70, 80 y 90 se van dando procesos. Ustedes deben más o menos haber escuchado algo del Caracazo. Fue una rebelión, una rebelión que nació del pueblo después de un paquetazo como el que nos metió Rajoy aquí. Y nos quedamos esperando. Allá la gente salió a la calle. Y después de esos procesos, yo recuerdo en ese momento yo vivía en las Antillas holandesas. Curazao, Aruba, San Marti, son Antillas que son colonia de Holanda y están al frente de Venezuela, en donde viví 20 años. Y yo desde los 15 años estoy trabajando en medios de comunicación. Y allí vivimos nosotros, pues, el oponernos ya a que pusieran una base militar de los norteamericanos en las Antillas holandesas, más precisamente Curazao. Empieza el movimiento revolucionario venezolano, el MBR 200, del comandante Hugo Chávez Fría. Y entonces, después de eso, se vuelve a agarrar toda esa esperanza, todo ese legado bolivariano de libertad y de soberanía, que era lo que deseábamos el pueblo. Y que no importa, para mí, uno es ciudadano del mundo. Las revoluciones son globales o no serán, como lo dijo el Che Guevara. Y empieza la quinta revolución, que es la bolivariana, cuando Chávez intenta rescatar ese pensamiento. Y tenemos 17 años de golpes de Estado. Porque no es que el 2002 fue un golpe de Estado, no. Y que ahora le quieren meter... Si ustedes ven, ya mucha gente le da fastidio. Otra vez Maduro diciendo que le van a dar un golpe de Estado. Otra vez Maduro diciendo que le van a... Ya, se convierte en algo irrisorio el que lo ve de fuera. Pero es que no ha habido un minuto de descanso. Y nosotros tenemos un problema. Y el problema grave es que tenemos revolución y contrarrevolución. Que nosotros tenemos que defender un legado, sí. Que hay que purificar, sí. Y yo hago este recuento de las cinco revoluciones, porque no crean que es que esto llegó con Chávez, ¿no? Esto ha sido Venezuela, de Latinoamérica. Creo yo que le hacemos honor a ese himno nacional, el bravo pueblo. Y en el himno nacional también dice que sigan el ejemplo que Caracas dio. Después de que nosotros hemos sido el mal ejemplo para el resto de Latinoamérica, surge Bolivia, surge Ecuador. Empieza un movimiento, Argentina, Brasil. Y ya empezamos a dejar de ser el patio trasero de Latinoamérica. Y junto con Cuba, que ha sido, como digo, la inspiración, el apoyo. Si hoy en día en mi país hay salud, hemos vencido el analfabetismo. Es porque esta patria hermana se metió codo con codo con nosotros. Ahí están viviendo los médicos cubanos. Se metieron en los cerros donde nadie tenía asistencia médica. Donde cualquier persona puede ir a Venezuela y ser operado de la vista. Totalmente gratuito. Y si no tienen los equipos ahí, van a Cuba. Pero ese hermanamiento, esa solidaridad verdadera, eso es veneno para los intereses del imperio. Nosotros estamos ahora, después de 17 años, creo que este es un momento en que tenemos que ver si realmente lo sembrado está a punto de cosecha. Estamos viviendo en este momento, de verdad, una crisis muy fuerte. Pero no es que el chavismo murió con Chávez. Cuando nosotros somos bolivarianos, sabemos que no seguimos un líder. Seguimos una doctrina, un pensamiento. Chávez murió, pero yo soy Chávez sentada aquí y en mujer. Porque nosotros disfrutamos hoy en día de lo que es una democracia protagónica. Porque el pueblo es el protagonista. Porque la dignidad del pueblo venezolano, antes, yo me acuerdo en el 84, que me tocó vivir casi un año en los Estados Unidos, daba vergüenza decir que uno era latinoamericano. Daba vergüenza. Porque la escoria era la que se iba de todos los países latinoamericanos a buscar el sueño americano. El ser humano. Yo soy animalista, habrán visto a mi Juanita. Vengo con una perrita. Soy animalista. Creo que la revolución no puede ser, sino nace en la esencia del ser humano. Creo que la revolución es para evolucionar, para tener la conciencia de que nosotros estamos en una nave que se llama, es la única nave, el único hogar, se llama Planeta Tierra. Y aquí nadie es pasajero. Todos somos tripulación. Yo no concibo un revolucionario que tenga manitos de seda. Porque nosotros apostamos por una soberanía alimentaria. Y el que come tiene que sembrar. Y el que come tiene que cocinar. Y nosotros, si no tenemos esa esencia humana que nos sensibilice con la naturaleza, con el entorno, no nos podemos ubicar nada más en la parte intelectual. Venezuela dicen que es dictadura y hemos tenido 17 procesos electorales en 17 años. O sea, casi uno por año. ¿Se puede creer? Qué dictadura tan... Y qué dictadura tan rara que el señor este, Albert Rivera, puede llegar, opinar, cuando yo he visto un Dios dado cabello opinar aquí de las elecciones en España. Es que no lo dejan ni entrar. Que son diferentes conceptos, sí. Pero es importante que sepan que nosotros como venezolanos pedimos a todos los grupos de solidaridad que estén interesados en apoyar el proceso revolucionario bolivariano. Sepan que existen venezolanos chavistas que estamos dando la cara aquí. Y es más difícil, se los digo en carne propia, es más difícil decir que uno es chavista aquí que decir que uno es de la ETA. ¡Gracias!